No hay promesas, no hay cadenas ni reyes Ni sueños que reivindicar Y corazones de esfuerzos a fracasar Hay un día en el silencio Caricia en ser y oscuridad Hay una batalla entre dos cuerpos ¿Quién nos podrá? Hay dos palabras gloriadas al final Una vida por vivir Sin tiempo para pretender Y sin miedo a descargar el alma Somos la entrega sin preocupación Por la pasión obsesionados Somos adictos a esta situación El mismo amor embasarado Amantes por atracción Amantes por atracción No hay reclamos ni preguntas No hay juicios ni respuestas No hay estrenas, no hay tales No hay promesas No hay cadenas ni reyes No hicimos que repetir un plan, ni corazones expuestos a fracasar. Hay un día en el silencio, caícias en la oscuridad, hay batalla entre los cuerpos que ambos ganan, y nos van agloriados al final. Somos la entrega sin preocupación, por la pasión obsesionados. Somos adictos a estas cinco flores, el mismo amor enmascarado. Amantes con atracción. 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 Gracias por ver el video